La Feria Internacional del Campo presenta en Madrid su quinta edición en un espacio que abarca 700.000 metros cuadrados. Su Excelencia el Jefe del Estado Generalísimo Franco, acompañado por su esposa, inaugura el Gran Certamen. En el pabellón de la República Argentina contempla muestras selectas de ganado reproductor. El ministro de Agricultura argentino, señor Urien, desplazado a Madrid en esta ocasión, explica las calidades de la carne y lana del ganado y otras características de estos ejemplares. En el pabellón de Italia, donde se exhibe una copiosa colección de maquinaria agrícola, es recibido por el embajador marqués de Torre Rosano. Pasa después al pabellón de Portugal y contempla las muestras de magníficos ejemplares ganaderos. En la gran movilización comercial que ha concentrado a más de 20 países participan 4.000 expositores que exhiben sus productos agrícolas, industriales y ganaderos en 350 pabellones. En el de Estados Unidos, la primera visita del generalísimo es para la gigantesca torre metálica de 70 metros, reproducción de una de las de Cabo Cañaveral, donde se encuentra la réplica de la cápsula Mercury, en la que el teniente coronel Glenn dio tres vueltas a la tierra. En el llamado pabellón de los hexágonos, están instaladas las representaciones de las provincias españolas de Fernando Pó, Río Muni y Sahara. En la zona destinada a la sección femenina, la delegada nacional Pilar Primo de Rivera, con el ministro secretario general del movimiento, presenta a sus excelencias diversas muestras de sus peculiares actividades y labores. En la enorme extensión de la feria se descubre y queda patente el desarrollo económico, industrial y agrícola de España. Gracias. 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 Gracias.